En este recorrido que estamos haciendo sobre distintos futuros posibles, queríamos centrarnos hoy en uno deseable, en un futuro sin emisiones, en un futuro descarbonizado, en un futuro más limpio y mejor para todos. Vamos a hablar de energías renovables, vamos a hablar del hidrógeno, como ese elemento que va a permitir almacenar estas energías y se va a convertir en un capacitador de una revolución pendiente. Y también hablaremos de economía circular y cómo recuperar el plástico de nuestros mares puede servir para limpiar el planeta, pero también para reducir las emisiones. Jorge, bienvenido. Hablamos de descarbonización. Es verdad que yo creo que estamos todos de acuerdo en que habrá que cambiar el sistema y no solamente la energía que alimenta el sistema, pero la energía es una parte fundamental de este cambio. ¿Cómo será esa próxima energía que nos puede ayudar a este nuevo mundo más descarbonizado? Bueno, pues sabemos seguro que va a ser limpia, 100% limpia, que va a ser también más barata, esto es 100%, y lo que estamos debatiendo es si va a ser más o menos cooperativa, es decir, si va a seguir estando en manos de unos pocos o va a estar más extendida en general y todos vamos a ser también copropietarios del nuevo sistema energético. Quizás este es uno de los mantras, la energía va a ser muy distribuida y va a ser producida en proximidad, pero lo que está pasando o algunas de las cosas que vemos parece que cuestionan estas teorías, concentración de grandes productores de energía solar, grandes plantas y a veces también los problemas que esto ocasiona. ¿Cómo luchamos contra esto? Es un problema de modelo, efectivamente. Yo creo que tiene mucho que ver la regulación, tiene mucho que ver también las costumbres del país, en países como España, también en Italia, en Grecia, en el sur de Europa en general, yo diría, tenemos poca cultura del cooperativismo, mientras que en el norte de Europa lo tienen muy integrado en su sociedad. Por lo tanto, nos va a costar más a algunos que a otros. Pero sí, ¿cómo se hace? Pues fácil, por ejemplo, este gran debate que se está montando de las más grandes plantas. Estamos viendo algunos pueblos en los cuales aparecen plantas de centenares de hectáreas cuando lo que es la parte del núcleo urbano del pueblo son unas pocas, no llega en algún caso ni a 10 hectáreas. Es decir, las plantas que se quieren situar allí son varios órdenes de magnitud de más superficie que el propio núcleo. Es decir, engullen, por entendernos, engullen completamente ese municipio. Claro, se están encontrando con fuerte oposición vecinal. ¿Cómo conjugamos eso con la urgencia climática? Porque en paralelo lo que ocurre es que tenemos unos plazos y no podemos seguir emitiendo CO2. Tenemos que acelerar la transición energética. Y sabemos que instalando paneles sobre el tejado podríamos producir la misma energía, pero tardaríamos mucho más tiempo. Bueno, pues ese equilibrio, que es un equilibrio difícil de conseguir, es el que está pendiente de resolver. Y cómo se resuelva va a determinar no solo de quién sea la propiedad, sino también el precio. Porque te decía que la energía va a ser más barata, pero eso no quiere decir que la vayamos a pagar más barata. De hecho, tenemos sobrados ejemplos en España, y además en este año 2021 lo hemos visto muchas veces, en los cuales sabemos perfectamente que el coste de producir electricidad no tiene nada que ver con el precio que los consumidores pagamos por ella. Bien, ¿y por qué no tiene nada que ver? Pues sencillamente porque no hay suficiente competencia. Si hubiera suficiente competencia, sí que se aproximarían los costes a los precios. Y por tanto, la propiedad, que en el fondo es un elemento clave a la hora de determinar el grado de competencia de un sector va a ser determinante para que finalmente ese abaratamiento que 100% se va a producir en los costes se refleje también en los precios que pagamos los consumidores. Esta diferencia entre coste y precio, hace unas semanas aparecía la lista Forbes en España donde entraban por primera vez empresarios ligados al mundo de las renovables que en muy poco tiempo parecen haber ganado mucho dinero. Es verdad que es completamente lícito ganar dinero con las renovables, el tema es si es lícito hacerlo como se está haciendo a estos precios. ¿Cómo podemos también frenar esta diferencia que explicabas tú entre los costes y los precios? Claro, es que eso tiene mucho que ver con la regulación. A mí no me parece mal que haya, de hecho me parecía hasta sano, que a quien haya tenido éxito con una patente renovable, por ejemplo, una empresa que tenga seguidores solares y que esté vendiendo por todo el mundo seguidores solares fabricados en España, pues resulta que esté teniendo un altísimo beneficio. Siempre y cuando esos seguidores solares estén sirviendo para que en los países donde se produce esa energía el precio de la luz se esté abaratando. Esto me parece perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? Si tenemos empresarios que están teniendo esos beneficios a imagen y semejanza de las que tuvieron en los oligopolios de los que provenimos, es decir, de centrales que están totalmente amortizadas, centrales como las hidroeléctricas construidas durante la dictadura, en condiciones irreplicables y que resulta que su coste de producción es muy bajo, pero sin embargo están cobrando el precio como si fuera la máscara del sistema, eso sí que creo que no es lícito y que de alguna forma ahí hay una responsabilidad del regulador de evitar que eso se produzca. Vosotros también estáis trabajando en que los consumidores, en que los individuos, en que cada uno en su casa sea cada vez más capaz de trabajar en esa autonomía energética, como queramos, como queramos. ¿Cómo ves ese camino y cómo crees que podríamos acelerarlo también como país? Bueno, el camino es apasionante, yo suelo decir a mi gente que fíjate, el objetivo es muy bonito, es decirle a una familia que va a pasar a tener cero facturas de energía y esto que al principio sorprende un poco cuando haces los cálculos es muchísimo dinero. Todas las familias empiezas a sumar la factura de luz, la factura del gas lo tienes o del gasoil para calefacción en caso de que no lo tengas que es lo más habitual, también propano puede ser, pero vamos, lo más habitual es esto. Y además, la gasolina del coche o los coches que hay en tu casa, te das cuenta de que fácilmente puedes llegar a los 400, 500 euros al mes. O sea, es un dineral lo que se están gastando las familias en energía todos los años. Bien, pues lo que nosotros entrevemos no es fácil conseguirlo, ya lo anticipo, pero es posible hoy en día, hace unos años no lo era, es llegar a un modelo de cero, es decir, no pagas la factura de luz porque tienes paneles solares y tienes una batería además para permitir no solo autoproducir tu energía durante el día sino por la noche. No vas a las solineras, salvo en todo caso, para comprar hielos porque tu coche es eléctrico y se carga además con tus paneles solares y no tienes gas natural porque la climatización que usas en casa es básicamente renovable, es eléctrica, es aerotermia principalmente también en algunos casos geotermia, es decir, utiliza la propia energía del medio ambiente para calentar o enfriar tu casa. Bien, este modelo, ya digo, hace unos años era inviable, hoy en día es difícil, te quiero una inversión importante, estamos hablando típicamente más de 50.000 euros por familia, pero claro, nos enfrentamos a ahorros de más de 5.000 euros al año en los costes energéticos, por tanto, es un modelo que a día de hoy, fíjate, está ocurriendo porque a las familias les salen las cuentas. Mira, cuando yo empecé a hablar en los medios de comunicación sobre energía, hace ahora ya 8 años, que lo vengo haciendo de forma ininterrumpida, me di cuenta de que la gente que hablaba de energías renovables en general, el único argumento que empleaban era el del ecologismo. Y está bien, y ahí hay una parte de la sociedad a la que llega ese mensaje, pero es una parte muy reducida. para llegar a la inmensa mayoría de la población ese argumento no es suficiente. Por suerte, por desgracia, no es suficiente. Pero es que hoy tenemos un argumento adicional, que es el económico. O sea, la gente se pone para en el solar, por supuesto, porque está concienciada, claro, además porque quiere tener independencia, no quiere depender de los oligopolios de siempre, quiere tener, pues eso, la posibilidad de decir, oye, esta casa es mía y además tengo mi propia energía. Claro que eso es un argumento, pero sobre todo lo hacen porque es rentable. Porque resulta que dicen, oye, que si yo me gasto 5.000 euros en paneles es que me voy a ahorrar todos los meses 80 euros en la factura de luz, es decir, me voy a ahorrar 900 euros al año en esto. Por tanto, en poco más de 5 años he amortizado una inversión que además sé que me va a durar durante como mínimo 20. Y además tengo subvenciones del gobierno como es, por ejemplo, la situación actual, con lo cual resulta que recupero la inversión mucho antes. Bien, este argumento es el que está haciendo que explosione completamente el desarrollo de energía solar en España. Es un tema económico. Claro, hasta 2018 lo que ocurría es que aquí en España había barreras, el llamado impuesto al sol. Había barreras administrativas completamente innecesarias. Me preguntas, ¿qué es lo que debería hacer para acelerarlo aún más? Pues seguir eliminando barreras. Hay muchas menos barreras en este momento que en 2018, pero sigue habiendo algunas barreras, en particular en las comunidades de propietarios. Si quieres, para terminar, porque todavía hay voces por ahí interesadas o no que siguen diciendo que esto está muy bien pero que un mundo 100% renovable no es posible. ¿Cuál es tu visión de esto? Si a día de hoy sería posible tener un mundo 100% renovable y si no, ¿en qué aspecto temporal podríamos manejarnos para que esta descarbonización, esta palabra tan bonita que todo el mundo dice tanto, sea una realidad? Bueno, yo creo que, en primer lugar, el planteamiento de a día de hoy un modelo 100% renovable, yo lo comprendo como una inquietud, pero yo diría que es más bien una inquietud filosófica porque no es real. Los proyectos energéticos llevan años de maduración, en el mejor de los casos llevan 5 años, desde que uno concibe una central hasta que la pone en marcha pasan 5 años. En el mejor de los casos, en algunas tecnologías como es la nuclear, suelen ser de 15 para arriba. Por tanto, nadie plantea un cambio de modelo energético que digamos en 2021 o en 2022 y si me apuras en 2025 el modelo vaya a ser 100% renovable. No, no estamos en ese modelo. No obstante, se hacen análisis, claro que hemos hecho análisis teóricos sobre esto. ¿Y cómo se hacen? Con resolución horaria y en muchos centros de investigación de todo el mundo, no solamente en España. Y lo que se demuestra es que efectivamente con la tecnología actual es posible atender el 100% de la energía. Ojo, de la energía, no solo de la electricidad, de la energía. Cuando hablamos de la electricidad estamos muy acostumbrados a ella, pero en algunos países, en otros incluso menos, no llega ni al 30% en España del consumo total de energía del país. Bien, pues podemos llegar al 100% de energías renovables del país. Eso es posible. ¿El problema cuál es? En 2021, ¿a qué precio? Hoy en día es viable, es económicamente muy caro. Es técnicamente viable, pero económicamente muy caro. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un montón de tecnologías que hace 10 años por ejemplo eran inviables y ahora son perfectamente viables, por ejemplo, la solar fotovoltaica. Hace 10 años comprar un panel costaba 3 euros el vatio, hoy cuestan menos de 0,3, eso a pesar de que este 2021 ha subido el precio de los paneles, es decir, a bajar un 90% de precio, eso es lo que ha hecho que ponerse un panel en casa se abra una cuestión meramente económica, porque ya no necesitas ninguna subvención, es que resulta que te salen las cuentas. Bien, eso es lo que hace que un panel solar pueda competir con una gran central eléctrica, sencillamente porque es capaz de producir más rato. Bueno, sistemáticamente sus costes y que cada vez son más competitivas. En particular, yo creo que es clarísimo y todo el mundo se da cuenta que las renovables tienen el problema de que dependen del recurso primario, es decir, de cuando hace sol, de cuando hace viento, de cuando llueve, de cuando tenemos esa energía renovable primaria. ¿Qué hacemos, por tanto, para satisfacer nuestras necesidades energéticas cuando no existe ese recurso primario? Bien, pues la clave es, en primer lugar, minimizar esas horas, es decir, conjugar diferentes fuentes de energía, porque es muy difícil que no haya sol y tampoco haga viento y tampoco haya agua. Normalmente, alguno de los tres sí que hay, pero bueno, vamos a suponer que no hay ninguno de los tres, entonces entra la segunda parte. La segunda parte es el almacenamiento. Entonces, en tecnologías de almacenamiento hay algunas tecnologías que son muy conocidas y que llevan años desarrollándose, por ejemplo, el bombeo hidroeléctrico, utilizar dos presas a diferente altura para subir y bajar agua y, por tanto, consumir electricidad cuando sube y producir electricidad cuando baja, esto es muy conocido, es un sistema muy conocido. Hay otros que están despuntando en los últimos años y que ya empiezan a ser competitivos como son las baterías, lo mismo que tenemos en el móvil en grandes dimensiones. En España todavía no hay hueco regulatorio para que esto se desarrolle, pero otros países sí y están empezando ya a competir directamente con otras centrales. En Estados Unidos, por ejemplo, hoy es más barato, depende del estado, en California, es más barato hoy en día producir electricidad solar de noche con baterías que quemando gas hoy en 2021. Por tanto, esto es una realidad, no es ya una quimera de una tecnología, no, ha bajado también mucho de precio y ya está a un nivel suficiente. ¿Cuál es el problema? Que las baterías no valen para siempre, no valen en todos los periodos. Las baterías funcionan muy bien dentro de un día. Se funciona muy bien, por ejemplo, en un país como España para tener excedentes solares a mediodía y tener luego un montón de electricidad por la noche almacenada de ese día. Pero no funcionan nada bien si tú quieres trasladar energía del verano al invierno, del julio a diciembre. Ahí necesitas otro tipo de tecnologías. La hidráulica te puede funcionar muy bien y sobre todo lo que más está apostándose en el hidrógeno. En el hidrógeno, es decir, lo que se hace es con ese excedente de energía renovable que tienes en un momento determinado, de electricidad renovable, coges agua del mar y rompes las moléculas de agua, separas el hidrógeno del oxígeno. ¿Y con qué objetivo? Pues sencillamente con luego volver a recombinarlos y producir energía después en la recombinación. Bien, pues el proceso del hidrógeno hoy en día es viable, es técnicamente conocido, pero es caro. Es caro. Entonces, si me planteas ¿podríamos hacer un sistema con hidrógeno hoy en 2021 100% renovable? Sí, pero sería muy caro. Ahora, lo que está previsto y en eso se está poniendo todo el dinero es que todos los desarrollos renovables nos vayan llevando a que según nos vayamos aproximando al objetivo que en este momento es 2050, tengamos toda la tecnología suficiente y además a un precio plenamente competitivo. para hacerlo antes de que llegue ese momento. Pues nos vamos a quedar ahí porque nuestra siguiente invitada va a hablarnos justamente del hidrógeno. Ella trabaja en el CSIC y están investigando en cómo hacer también estas tecnologías para convertir el agua en hidrógeno un poquito más baratas y un poquito más accesibles. Así que gracias, Jorge, por acompañarnos. Un placer. María, bienvenida. Empezábamos esta serie sobre descarbonización hablando de esos nuevos modelos de energía. El hidrógeno no es una energía pero juega un rol o creemos que va a jugar un rol muy importante en esta transformación hacia una economía más descarbonizada. Explícanos, porque es tu área de investigación, por qué el hidrógeno es tan relevante en este nuevo modelo. Bueno, pues en el nuevo modelo en realidad hay varios pilares quizás y uno de ellos es el hidrógeno verde así como la electrificación o la captura de CO2 o el uso de biocombustibles y entonces en todos ellos el hidrógeno verde juega un papel fundamental porque quizás entra en todos los demás sectores. Es decir, es necesario para descarbonizar el sector energético en muchos de sus diversos frentes. Tú insistes en hidrógeno verde que es un concepto muy interesante y que a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando no acaban de entender. Siempre insistís en que el hidrógeno no es una fuente de energía es un vector energético. Entonces, depende de cómo se produzca puede ser más o menos limpio. Explícanos por qué es determinante esta apuesta por el hidrógeno verde. Pues a día de hoy el hidrógeno como tal se utiliza en muchos sectores industriales. Lo que pasa es que este hidrógeno para generarlo se utilizan fuentes de carbón sobre todo reformado de metano bueno, entonces se contamina y ese es el hidrógeno que se llama gris o negro o marrón y si se captura CO2 se llama hidrógeno azul lo que pasa es que también produce contaminación o CO2 en la atmósfera y el verde es el que no contamina para producirse. Entonces se produce sobre todo utilizando energías renovables y de esta manera produces este hidrógeno sin ningún tipo de emisiones de CO2. de hecho estáis pensando que este hidrógeno verde puede ser un acelerador de esa apuesta por las renovables casi funcionando como una especie de pila en la que podríamos almacenar esa energía generada. ¿En qué estáis trabajando o cómo se está posicionando el hidrógeno en esa parte de ser acelerador de las energías renovables? Pues en uno de estos pilares que digo de la transformación energética es utilizar más energías renovables y además poder acumularlas que a día de hoy pues hay maneras de acumularlas como el bombeo hidroeléctrico baterías, etcétera lo que pasa es que todas ellas conllevan tener un sistema de acumulación es decir si quieres acumular más tienes que poner más baterías. En el caso del hidrógeno sería acumular esas energías renovables sobre todo lo que no utilizamos los excedentes y entonces se acumula en forma de un combustible o sea el hidrógeno es un combustible es un vector energético porque no se encuentra libre la naturaleza pero lo acumulas y luego lo puedes mover a los diversos sectores en los que se puede introducir que son casi todos o todos los del sector energético. El hidrógeno y esa economía del hidrógeno que también se utiliza el concepto se ha convertido en uno de los ejes tractores tanto de la Comisión Europea como de nuestro país en esta recuperación precisamente por esto que decías porque tiene derivadas en muchas cosas diferentes ¿en qué tipo de actividades veremos que el hidrógeno tiene un potencial? Pues lo primero quizás es en lo que ya existe o sea a día de hoy el hidrógeno se utiliza muchísimo industrialmente y yo no sé si eso la gente lo sabe lo que pasa es que es este hidrógeno que contamina cuando se genera entonces la idea es sustituirlo en industrias como puede ser en los fertilizantes en el almoniaco que se utiliza muchísimo en el metanol biocombustibles en las empresas acero hierro etcétera cambiar este hidrógeno que se utiliza a día de hoy por hidrógeno verde y dejando de contaminar pero además se puede introducir también en la red de gas natural se puede introducir un porcentaje de hidrógeno y cuando este se quema solo se produce agua porque no tiene carbón se puede metanar también es decir con captura de CO2 y el hidrógeno forman metano y se mete en la red de gas se puede si se quema directamente solo produce agua si se necesita a nivel industrial y luego también puede volver a convertirse en electricidad en lo que es una pila de combustible que es pues lo que es interesante quizás para el transporte de carga etcétera con lo cual quiere decir que la diversificación de este hidrógeno verde pues es que entra en todos estos sectores energéticos es muy interesante esta parte que decías porque hay mucha gente pensando también en vehículos de hidrógeno en coches de hidrógeno y hay incluso ya propuestas comerciales en este sentido pero en el CSIC estáis investigando en este área cuéntanos concretamente en qué estáis investigando el CSIC en general y tú en particular cuáles son las áreas en las que estáis ahora trabajando pues bueno yo creo en el CSIC hay muchísima investigación entonces al final hay investigación sobre todo en diferentes en los diferentes centros institutos en el nuestro en nuestro grupo por ejemplo trabajamos tanto en temas de hidrógeno verde como en captura de CO2 como en la utilización de la biomasa es decir para biocombustibles o incluso para combustibles sintéticos en todo esto nosotros en mi caso particular yo trabajo tanto en la generación de hidrógeno verde como en las pilas de combustible y en la generación de hidrógeno verde trabajamos en lo que es la electrólisis es decir la generación de hidrógeno verde se puede hacer por métodos por calor luz o electricidad y la manera más eficiente es utilizando electricidad y eso es en lo que nosotros trabajamos es decir utilizas la energía renovable la electricidad que sobra de energía renovable que no estamos utilizando que no se puede meter en la red en ese momento y lo transformas mediante un electrolizador en hidrógeno verde entonces esta es una manera pues que todavía hay que aumentar la eficiencia y sobre todo hay que disminuir el coste de los materiales que se necesitan porque claro son materiales críticos y eso es fundamental para poder implementarlo a nivel global a veces estas series que siempre queremos dar esta visión de futuro a veces lo que ocurre es cuando oímos hablar tanto de temas como el del hidrógeno y luego tardan en llegar parece que se crea cierto escepticismo ¿cuánto tiempo crees que tardaremos en ver cosas como las que estáis investigando en ver el hidrógeno plenamente inguido en las energías renovables ¿cuánto tardaremos en ver esto en el dominio público? Uf es difícil esa pregunta o sea a día de hoy ya hay de hecho en España hay bastantes proyectos industriales que ya están realmente apostando y han metido el hidrógeno verde entonces yo creo que tiene que ser una apuesta a corto plazo porque es que directamente tampoco tenemos muchas opciones o sea realmente estamos emitiendo demasiado entonces o cambiamos el modelo y lo cambiamos rápido o vamos a tener un problema y yo creo que la gente no es consciente de esto o sea no es consciente del cambio que tenemos que hacer todos como sociedad para no destrozar el planeta entonces esta la parte esta de cambiar realmente la economía y la energía y luego cambiar los modelos personales de cada uno combinar esta visión de que son apuestas a largo plazo pero que necesitan de medidas urgentes y de empezar ya y quizás también lo decimos desde el principio el tema de los fondos europeos puedan ayudar a acelerar este tipo de proyectos este tipo de investigaciones este tipo de desarrollos en los que estáis trabajando Sí, sí tenemos fondos europeos y ya han empezado a hacerse ciertos proyectos basados en todo esto en la utilización de la biomasa hidrógeno verde etcétera con estos fondos europeos o sea que yo creo que va a ir rápido yo creo que el cambio es que tiene que ser rápido Pues muchas gracias María por acompañarnos por poner un poco de ciencia y de investigación en este debate y sobre todo por transmitirnos este mensaje de que la ciencia trabaja en cosas de largo plazo pero que hace falta urgencia y corto plazo para empezar a cambiar las cosas Así que haces por estar con nosotros Gracias Bienvenida Maya ¿Cómo estás? Gracias Muy bien Jaime Un placer estar aquí Empezábamos hablando de la energía que contribuirá a descarbonizar al futuro sin emisiones seguíamos hablando con María del hidrógeno y de su potencial como vector energético pero ellos dos insistían en que hará falta nueva energía hará falta nuevas maneras de guardar esa energía pero que además hará falta cambiar nuestros hay que cambiar nuestros hábitos hay que cambiar nuestra manera de hacer las cosas hay que reciclar y hay que tener economía circular así que no se nos ocurría mejor manera que invitarte a ti como fundadora ICEO de Gravity Waves que estáis trabajando justo en esto a que nos cuentes el sentido que tiene hoy para la descarbonización y para un futuro mejor para todos el ser capaz de recuperar el plástico en nuestros mares así que para el que si alguien no lo conoce cuéntanos desde el principio qué es Gravity Wave pues bueno Gravity Wave es un proyecto social entonces nuestro propósito es limpiar plástico del mar en este caso del mar Mediterráneo y coger todo ese residuo para transformarlo en productos que tengan valor cuando empezamos con Gravity Wave la verdad es que no conocíamos muy bien el término de economía circular fue casi cuestión de lógica ¿no? a través de un trauma personal de ver cientos de miles de envases de plástico tirados en las playas y en los mares pensar en que algo se podría hacer con ese plástico un poco esa curiosidad también de pensar de dónde venía todo ese residuo que estábamos viendo en el mar y empezar a darle forma al proyecto ¿no? a través de la acción dejar de esperar a que otros pusiesen solución a ese problema que estábamos viendo con nuestros propios ojos y tomar acción por nosotros mismos dos jóvenes junto con mi hermano Yulen emprender Gravity Wave para justamente eso ¿no? revalorizar un residuo que está contaminando en este caso el ecosistema marino y sobre todo transformar esa forma de pensar de que el residuo es basura cuando nosotros lo que creemos es que cualquier plástico puede tener un valor si sabes a qué destinarlo y en qué usarlo ¿no? entonces nosotros tenemos acuerdos con pescadores tradicionales pensamos que era la mejor forma de recoger el plástico gente que conoce muy bien el medio que está saliendo todos los días al mar y para qué inventar la rueda coger esa infraestructura que ellos ya tienen y ese tiempo que destinan a pescar pues que dividan ese tiempo entre pescar peces y pescar plástico y pagarles por cada kilo de plástico que recojan un poco la visión de Gravity sería tener pescadores de plástico ¿no? dejar esa profesión de pescar solo peces y empezar a tener gente que se dedique a limpiar nuestro mar que está lleno de basura para luego transformar todo ese residuo pues ahora mismo estamos haciendo muebles productos decorativos distintos productos a los que aplicamos el residuo que encontramos vosotros hacéis muchas cosas diferentes porque está también un poco en el germen de vuestro proyecto el generar vamos a decir una nueva materia prima decías convertir la basura en ese claim de basurama de reutilizar la basura para hacer cosas diferentes una nueva materia prima venimos hablando de esta descarbonización al final claro no hay materia prima más limpia que la que no tienes que fabricar que la que ya recuperas de algún sitio cuéntanos un poco esa visión de convertir el plástico en una materia prima para hacer luego cualquier tipo de cosas ¿no? Sí, aquí fue un poco cambiar la mentalidad que teníamos nosotros al principio lo que buscábamos era un material para un producto en específico y es un poco lo que cualquier diseñador de producto prácticamente hace ¿no? oye, yo quiero sacar mesas ¿qué necesito? ¿qué material necesito para hacer mesas? y nuestra forma de pensar es justamente al contrario nosotros tenemos un montón de residuos que estamos limpiando del mar y con cada residuo que limpiamos decimos vale, redes tengo redes ¿qué puedo crear con redes? tengo metal porque he recuperado incluso ruedas de tractores del fondo marino hemos recuperado impresoras hemos recuperado hasta barcos enteros lavadoras hemos recuperado absolutamente cualquier tipo de cosa que se pueda imaginar y es un poco ese cambio ¿no? de decir ¿qué tengo a disposición para transformarlo en qué productos? entonces nosotros buscamos un destino a ese residuo en específico y es un poco como trabajamos nosotros es verdad que de todo el plástico que limpiamos sobre todo el mayor porcentaje de plástico viene de redes de pesca o artes de pesca por lo tanto sí que nos estamos centrando bastante en coger redes fantasma que las redes se les llama fantasma porque son redes o artes de pesca que se les rompen a los pescadores sobre todo vienen de barcos industriales que los barcos industriales tienen unas artes de pesca gigantes y con todo ese residuo nosotros o sea bueno las redes las redes fantasma lo que hacen es cuando se rompen seguir atrapando peces y como se atrapan peces los depredadores van a por esos peces y es un círculo que no se rompe nunca ¿no? entonces con la obsesión por cierta forma de decirlo de coger esas redes es como evitamos también que fauna marina quede atrapada que siga dañando el ecosistema y sobre todo darle un uso porque es un material muy resistente dura hasta mil años que se conozca pero tampoco sabemos ese número porque nunca se ha llegado a descomponer una red no han pasado esos mil años todavía y es una forma de hacer productos muy resistentes justamente por eso porque obtenemos un material o una materia prima muy resistente entonces es ir continuamente buscando qué utilidad va a tener el residuo que estamos obteniendo del mar lo decías también al principio vuestra apuesta por la comunidad por los pescadores por los pequeños pescadores ahora estáis a punto de iros a Grecia también en un viaje de exploración para trabajar ahí también con pescadores locales cuéntanos también qué rol juega ese compromiso con la proximidad con los pescadores que al final son los protagonistas y las víctimas de esto que está ocurriendo y cómo los vinculáis en vuestro proyecto Sí los pescadores para nosotros son una parte fundamental de todo el proyecto que hemos creado y de toda esta estructura trabajamos con pescadores tradicionales y decimos siempre tradicionales porque el sector de la pesca tradicional está muy amenazado por la pesca industrial al final cada vez tienen menos recursos para enfrentarse a barcos tan grandes que tienen esas capacidades que ellos no tienen y nos enfocamos mucho en la educación y en la concienciación con los pescadores sobre todo en enseñarles técnicas de pesca que sea sostenible que ellos sean conscientes de qué técnicas no dañan el medio del que ellos viven y al final al pescador cuando tú le explicas y le conciencias entienden perfectamente que tienen que vivir de eso y son los primeros interesados en que el ecosistema donde ellos trabajan esté sano y tenga buenas condiciones así que la primera parte es esa la educación y ese primer contacto con el pescador para educarles en ese sentido y luego como nosotros les compensamos económicamente por el plástico que limpian es una forma de que cada vez más pescadores quieran involucrarse lo que veíamos lo que veíamos al principio era que muchos pescadores ya estaban recogiendo pues casi por casualidad plástico que les entraba en las redes pero por falta de concienciación o de saber qué hacer con todo ese material lo volvían a tirar al mar porque el mar ha sido siempre el gran desconocido y el gran vertedero que al final tú lo echas eso se va al fondo y no vemos prácticamente nada lo de la superficie es simplemente el 15% de todo el plástico que está en el mar así que con ellos trabajamos en esa parte y nos enfocamos mucho en ese impacto social cuando empezamos con el proyecto teníamos menos de 50 pescadores y ahora son más de mil lo que has mencionado ahora Jaime que nos vamos a Grecia llevamos dos años con este proyecto hemos podido montar todo esto de forma digital que también es algo que ha costado mucho pero es admirable como ahora el mundo ha cambiado tanto y nos permite seguir creando impacto sin tener que estar necesariamente allí pero sí que hay gente en el día a día trabajando con ellos midiendo los kilos sabiendo exactamente cuáles son los residuos que estamos limpiando para luego poder revalorizarlos esta serie lleva por título general por concepto el futuro y me gustaría terminar este capítulo compartiendo tu futuro como ves hablabas de impacto cuál es este impacto que os gustaría tener en el futuro cómo ves el futuro de nuestros mares y el impacto que tiene también nuestros mares y la economía circular en estos objetivos de descarbonización y de emisiones cero que parece que cada vez están más presentes en nuestras agendas pues los mares sentimos que son los grandes olvidados recientemente ha acabado la COP y hemos visto que no se ha mencionado prácticamente nada del mar no se está protegiendo sabemos todo el daño que hace el plástico en el mar y sin embargo no vemos soluciones a nuestro alrededor para solucionarlo entonces nosotros somos un proyecto pequeñito que desde nuestra ilusión y nuestro sueño de unos libres unos mares libres de plástico estamos trabajando para que esto sea posible pero vemos un futuro en el que de verdad se investigue sobre los mares y océanos de verdad obtengamos datos reales de cuál es el daño que hace el plástico en el mar y sobre todo trabajar en esa prevención para evitar que el plástico siga entrando al mar porque no hemos frenado todavía la entrada de plástico en el mar y nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo ahora mismo Gravity Wave lo que está haciendo es que tenemos una bañera llena de agua con el grifo abierto y el agua está desbordándose y nosotros estamos achicando agua pero si no cerramos nunca el grifo vamos a estar toda la vida achicando agua y esa no es la solución ni a corto ni a largo plazo entonces lo que sí que queremos trabajar muchísimo y concienciar y educar y presionar es en la gestión de residuos en que realmente se recicle porque en España se recicla muy poquito plástico tenemos que trabajar en que las empresas tengan esos beneficios también de reutilizar todo lo que generan porque se habla mucho de la descarbonización pero bajo nuestra visión o nuestra experiencia con las empresas con las que trabajamos que trabajamos con un montón de empresas de distintos sectores se centran mucho en la parte de compensar su huella de CO2 y casi nunca está contemplada esa parte de volver a utilizar todos esos residuos que están generando cuando es una parte de descarbonización esencial al final lo que has dicho tú antes si no vamos a generar un recurso estamos evitando una huella tremenda en todo el proceso y en toda la cadena de valor entonces insistir muchísimo en eso sí que hoy viene mucho de Europa en la parte de economía circular pero tenemos que hacérselo fácil a las empresas las empresas necesitan soluciones accesibles y es un poco lo que intentamos dar desde Gravity Wave soluciones accesibles a las empresas pues en forma de producto reciclado que ahí ya estamos evitando toda esa generación de CO2 de sacar materia prima nueva fabricar productos nuevos cuando ya hay muchísima materia prima en la naturaleza y trabajar en esa dirección en frenar la contaminación en recuperar lo que ya hay y en concienciar a la gente para que tenga esas soluciones fáciles y accesibles pues con eso nos vamos a quedar muchas gracias Amaya por acompañarnos buen viaje hacia Grecia y que conocéis allí otros muchos pescadores que os ayuden en esta misión tan bonita que tenéis seguro que sí tenemos muchas ganas Gracias Gracias por ver el video